Hola Colo Colino, acaba de salir esta bomba. Se acaba de confirmar una excelente noticia en el cacique. Un periodista lo anunció esta tarde. Viene un refuerzo de peso. La hinchada se vuelve loca con esta noticia de última hora. Jorge Almirón actuó rápido y Colo Colo fichó a otro crack. Pero antes, si eres nuevo aquí en el canal, aprovecha y suscríbete para no perder las últimas noticias del cacique. También dale like para que YouTube siga mostrándote las últimas noticias de Colo Colo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que interesa. La directiva de Blanco y Negro se reunió en el Estadio Monumental y, en una decisión unánime, aprobó la contratación de Mauricio Isla. Conocido como Waso, el jugador pasó exámenes médicos en la clínica Mets, acompañado por su representante y el equipo médico de Colo Colo. Si es aprobado, Isla será el tercer refuerzo del cacique en esta ventana de transferencias, uniéndose a Javier Correa y Cristian de Kelme, este último proveniente de Everton de Viña del Mar. Las expectativas son altas, ya que Isla trae consigo una vasta experiencia internacional y promete aportar mucho al equipo. La contratación del Waso es vista como una jugada estratégica para fortalecer la defensa y aportar más seguridad al sector. El contrato, que tendrá una duración de 12 meses, es un reflejo de la confianza depositada por el club en el potencial del jugador. Ahora, toca a los hinchas reflexionar, será la llegada de Mauricio Isla la pieza que faltaba para llevar a Colo Colo a la cima. Con la adición de Isla, Correa y Riquelme, el plantel del cacique se vuelve cada vez más robusto. Pero, la pregunta que queda en el aire es, ¿son suficientes estos fichajes para asegurar títulos y victorias? Habla, hincha Coro Colino. ¿Qué piensas de esta contratación? ¿Es Mauricio Isla el refuerzo que necesitaba el equipo? Deja tu comentario abajo y debatamos juntos el futuro de nuestro amado Coro Colo.